Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo, esto es Vanality y hoy vamos a ver el Gran Cañón juntos. Acompáñame para que lo vean. Hemos alquilado este cocheazo. O sea, nosotros pedimos a unos pequeños y nos dieron esto. What the fuck. ¿A dónde te llevo? Nos vamos en este cocheazo. Only you can make me feel, you're so alive. You're alive. You're alive. You're alive. You can make me feel, you're alive. Yeah, I'm sorry. You'll surrender and hold tight. Hold tight, hold tight. ¿Podemos hacernos en el cocheo? No. Tú estás? Así nos vamos a matar ahí. Miedo, Fabi afuera. No, no. Vamos a luchar con los mejores amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y eso ha sido todo el viaje al Gran Cañón Espero que les haya gustado A mí me ha encantado De verdad que me ha sorprendido bastante Y nos ha encantado sobre todo el viaje en helicóptero Ya sabes, si quieres ver más videos como este Solo tienes que suscribirte al canal de Banality Y seguir visitando mis videos ¡Gracias!